La colocación de una ofrenda floral y una sesión solemne en la casa natal en Niquinomo, la Asamblea Nacional rindió homenaje al general Augusto C. Sandino en sus 86 años de su tránsito a la inmortalidad. Necesario decir y volver a decir a los jóvenes del presente y del futuro para que por olvido la práctica no lleve nunca a la traición el más grave de los pecados capitales. Para recordar y asumir el patriotismo y el antiimperialismo de este nuestro santo y héroe mitológico, rebelde y digno que hoy conmemoramos con devoción y veneración. En cualquier parte del mundo, Sandino es la identidad del pueblo nicaragüense. Sandino es la identidad del pueblo nicaragüense. Darío es la identidad del pueblo nicaragüense. Sintetiza la historia del pueblo nicaragüense. Sintetiza las luchas de Iriangén y de Nicaragua. Sintetiza las luchas por la independencia. Sintetiza la lucha de José Dolores Estrada. Sintetiza Sandino, Sintetiza San Jacinto. Y después de Estrada, Celaya. Y después de Celaya, Guarapar, Celedón. Sandino sintetiza la lucha de Celedón. Durante la sesión, el alcalde de Niquinomo, compañero Elvis Tapia, destacó el legado del general Sandino. Y hoy podemos decirle a nuestro general Sandino que esta asamblea está cumpliendo con su legado. Mi causa es la causa de mi pueblo. Compañeras y compañeros diputados, doctor Gustavo Porras, así como parlamentarios, debemos de mantener esto, de decir siempre, mi causa es la causa de mi pueblo, como lo decía nuestro general Sandino. Que Dios los llene de sabiduría para continuar haciendo que esta Nicaragua bendita por Dios continúe en esta ruta de prosperidad, patria, paz y porvenir para todos, Sandino, sol de libertad. En Niquinomo se realizan una serie de actividades, tales como colocación de ofrendas florales y recital de canto por parte de los coros estudiantiles para rendir homenaje al general Augusto Cezandino. Soy moro pinolero y para huerte morra el sueño. Soy moro pinolero y para huerte morra el sueño. Conmemoramos el 86 aniversario del paso a la inmortalidad del general de hombre y mujer libre y esa moral está muy alta en la juventud, asumiendo ese compromiso, asumiendo ese compromiso incauticable de ese legado del general de hombre y mujer libre. En la tierra que vio nacer al general de hombres y mujeres libres Augusto Cezandino, desde muy temprano se le rinde honores a nuestro héroe nacional que se opuso a la intervención yanqui. José Miguel Fonseca, Multinoticias.